Buenas tardes, nos encontramos acá con Freddy de la locura. Estas son las tortas de la locura. Platícanos Freddy, ¿qué hiciste? Además, él patrocinó el día, no patrocinador, del día de la pozole. Sí, queríamos ayudar para comentar lo que es la cultura y el pozole. Así que viene siendo tradicional de Chiampa. Sí, y es lo que comentábamos, y nos apoyamos para que esto suba, suba, suba y que vaya con lo que va. Oye, ¿y cómo se te ocurrió para cocinarlos ahí? ¿Qué, qué? ¿Para gastar esto? Sí, empezamos a darles dinero para que pudieran, porque pues en todo el mundo se gastan en lo que están haciendo. Y decidimos apoyarles monetariamente. ¿Y tú de qué haces tus tortas? Son de cochito, ya llevamos este... Pues tortas de la locura, ¿eh? Tortas de cochito. Le pusimos su marca, que sea algo distintivo, que no fuera algo más que ven en la calle, o sea, que no fuera algo de este... Él va a comprar la... Ya seguimos vestirnos de esa manera y todo. ¿Y dónde está tu locura? ¿Dónde la pasa? Por el momento le estamos haciendo este... En mi casa, 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 en mi casa. ¿Y a ver cuánto tiempo tiene este curso? Sí, ahorita llevo dos semanas. Tiene poco, poco que iniciamos, dos semanas. Pero ese iniciar, pero iniciar, bien. Sí, ajá. O sea, no nada más que no estamos en el mercado, nos llevamos el tiempo a imponerle su marca, su logo. Sí. En excelencia. Qué bueno, muy bueno, Félix, te felicito. Visiten el mercado Juan Sabines, acá en el centro de Tuxtla Gutiérrez, donde hoy celebramos el día de Fosón, lunes 18 de marzo. Y nos encontramos con gente emprendedora, como Freddy, que tiene sus tortas, la locura de cochito, que son muy buenas, que las hace tradicionales, con mucha higiene. Le felicitamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.